Es un ejemplo, pero la decisión que tomamos en Puebla, la decisión de que en diputaciones federales van 8 y 8, así fue marcado por los grupos parlamentarios, pero en las diputaciones locales, las candidaturas, de 26 candidaturas en el Estado van 15 mujeres y 11 hombres, de propietarias. Ahí está muy clara la visión de reconocimiento al papel de las mujeres como una propuesta mayoritariamente de mujeres. 15 propietarias, mujeres, 11 hombres. Y si nos vamos a las suplencias que cuentan, son 20 mujeres y 6 hombres. O sea que si por alguna cuestión un hombre tiene que retirarse de la diputación, va a entrar una mujer. Entonces, ese concepto de las cuadritas se acabó porque en el caso de Puebla, cuando se tenga que sustituir a un hombre por alguna función o una tarea, va a tratar una mujer. Entonces, es importante marcarlo porque los temas que traemos en la agenda van de la mano del asunto de justicia.